El Ventanal de Antioquia Con toda la información, música, opinión, actualidad, deportes, invitados, política y el buen humor de Antioquia y el país El Ventanal de Antioquia conduce Leonardo Correa Ferruccio Buenas noches Este Ventanal de Antioquia hoy martes Aportas de la visita del Santo Padre a Colombia Llenos del amor de Cristo y de la fe y de la catolicidad que se nos permiten como fieles creyentes Tiene un programa especial Primero por el invitado Nos sirve como excusa para dar un parte médico a la opinión pública Del estado de salud De uno de los pastores más reconocidos, queridos y de mayor cercanía con el pueblo católico para quienes le conocen en Antioquia Hoy me acompaña y agradezco su deferencia para con nosotros, para contarnos de su salud Pero también para que hablemos de la visita del Santo Padre El sacerdote Carlos Yepes Padre Carlos, que alegría tenerlo aquí en nuestro programa y verlo también Gracias Leonardo Un saludo para toda la teleaudiencia Y de verdad muy agradecido en primer lugar con Dios Con el personal médico Y sobre todo con esa cadena de oración y de cariño de tantas personas Con motivo de un quebranto de salud hace algún par de semanas Padre, hablemos un poquitito de lo que aconteció Desde donde yo puedo categorizar Es un verdadero milagro Porque la prevención nos evitó algo más delicado Yo sé que la palabra aneurisma tiene una carga emocional muy alta Y ciertamente cuando detectan un aneurisma en una arteria del cerebro Genera a veces preocupación Pero también hay que reconocer que fue sobre todo un procedimiento médico preventivo No reconstructivo porque se hubiera roto la aneurisma Y simplemente vemos en esto como un signo de Dios Y vemos, como decía ahora, un agradecimiento muy grande y muy de corazón Como a la oración y al cariño de tantas personas Una aneurisma, para quienes no conocen, les graficamos un poquitito Es el embombamiento, si se permite la expresión, de una arteria cerebral Que se puede romper y que puede producir un derrame en el cerebro De características absolutamente irreversibles Hubo un procedimiento quirúrgico no invasivo Padre, usted me corrige Que nos ha permitido evitar que esto suceda a futuro Esto es un procedimiento médico que me parece muy bonito Uno ahí es cuando conoce como la realidad hoy del avance de la medicina Entran por la arteria femoral al nivel de la parte superior de la pierna Suben por todo el tronco hasta el cerebro Y allí ya hacen la embolización de la aneurisma Que es llenarlo Y luego una red, lo que llamamos un estén Donde fortalecen la arteria y el aneurisma Como está rellenado con unos hilos de titanio Si, perdóname si soy impreciso en la expresión Ya queda como de alguna manera conjurado Blindado Blindado Como no El aneurisma Así es Bueno padre, gloria a Dios, nos hizo usted mucha falta Anduvimos muy preocupados, angustiados en su momento Y la oración tuvo poder Y Dios nos escuchó ¿Qué le dejó el episodio? A usted como ser humano La vida es hoy Leonardo El decirle a la gente te quiero es hoy El decirle a una persona perdóname Es hoy El decirle a alguien gracias Por tu apoyo, por tu cariño a lo largo de la vida Hay que decirlo hoy Los seres humanos vivimos postergando Resolver conflictos y resolvernos a nosotros mismos Y vivimos pensando en días ideales En situaciones ideales El día que funde mi empresa El día que yo me jubile El día en que consigue este dinero El día en que me gane una lotería, un baloto Y uno descubre a raíz de un descubrimiento Valga la redundancia Por pura casualidad De este aneurisma cerebral Que la vida hay que vivirla hoy con intensidad Porque un diagnóstico médico Te puede cambiar como el proyecto de vida Del amanecer al atardecer De la noche a la mañana Es el padre Carlos Yepes Y nos alegra tanto volverle a escuchar Con su claridad y su disertación De motivación católica para todos nosotros Padre Venimos mañana con un día esperado Una gran alegría Nos inunda el alma y el corazón El emisario De nuestra iglesia El Papa Francisco El pastor El sucesor de Pedro La casa sobre la roca Viene a Colombia Y es un acontecimiento sin bar Que no podemos dejar pasar Como un simple hecho noticioso Tú dices en palabras muy claras Y que tienen mucha fuerza En esta visita del Papa Creemos Y no es solamente para mucha gente Que puede parecer un eslogan Es el representante de Cristo en la tierra Creemos en esa sucesión apostólica Que se inicia con el apóstol Pedro Según nos relatan los textos evangélicos Y durante 21 siglos Ha acontecido de manera ininterrumpida 266 pontífices Hasta el actual El Papa Francisco De manera que no es un hombre más En nuestra fe Una fe que ha alimentado Más de 2000 años La iglesia Una fe que se extiende En 200 naciones Creemos que detrás De la simplicidad De un hombre De 80 años Y 9 meses De vida De un hombre De nuestro subcontinente América Latina Hay la presencia Por excelencia De Cristo en la tierra Y sobre todo La fe De una iglesia Que ha caminado En los mares De la historia humana Por estos 2000 años Esa fe Que profesó El apóstol Pedro Cuando le dice Tú eres el Mesías Tú eres el Hijo Del Dios vivo Y Jesús En los textos evangélicos Le responde Dichoso tú Simón Pedro Dijo de Jonás Porque esta fe Esta convicción Del corazón No te la ha revelado La carne La sabiduría humana Sino el espíritu De mi Padre El Espíritu Santo Esa fe Es la fe De la iglesia Es la fe Que ha permanecido Estos siglos Y es la que Él viene A reafirmar Alimentar Y a mostrar Que no es solamente Una institución humana Bimilenaria La más antigua En la historia De la humanidad Sino que es un camino De salvación Es un proyecto Del reino de Dios Y que este es El representante De Cristo Que viene A comunicarnos Ese mensaje De amor De justicia De reconciliación De perdón De encuentro humano Como colombianos Tres papas Han visitado Nuestro país Este Un papa Distinto Lo han manifestado Muchos Muy acorde A las nuevas generaciones Al avance De tantas cosas Incluso De la misma tecnología ¿Quién es El Cardenal Bergoglio? ¿Quién es El Santo Padre De Roma? Padre Carlos En una entrevista Que le hacía Antonio Iscalfaro En la Chivita Espadaro En la Chivita Católica Que es el semanario Religioso Católico Más importante De Europa Le preguntaba ¿Quién es El Cardenal Bergoglio? La misma pregunta tuya Y el papa Se quedó un momento En silencio Y respondió Soy un pecador Qué bonito Esto habla De un tal Ante Primero realista De la condición humana Segundo De un hombre Que rompe Paradigmas Esquemas De lo que ha sido La institución Del papado En 20 siglos Si el Cardenal Montini Para el Congreso Eucarístico A finales De los 60's Estuvo en Colombia En Bogotá Si el Cardenal Boitigua Estuvo en el año 86 Del 1 al 7 de julio Como líder político Y líder carismático Líder político El mejor de los sentidos Que supo posicionar La iglesia En la geopolítica Del mundo Y vino a reconciliarnos El Cardenal Bergoglio Es sobre todo El papa de la misericordia El hombre Que permanentemente Nos invita a mirar Al sufriente A mirar Las periferias No tanto geográficas Sino existenciales Los dolores Los sufrimientos De la vida Y es sobre todo El hombre humano Que en su sencillez No solamente como papa Desde ese 13 de marzo De 2013 Sino como el cardenal Y como el mismo Provincial de los jesuitas En Buenos Aires Ha mostrado Ser un hombre Sencillo Tranquilo Y que en la iglesia Apunta a lo esencial Cristo vive en el hombre Y en los dolores del hombre Y se sirve a Cristo No en el ritualismo vacío Se sirve a Cristo No en los códigos De derecho canónico Se sirve a Cristo En el servicio A los hombres que sufren Como llama él La carne viva de Cristo Así llama el sufriente Maravillosa charla Con el padre Carlos Yepes Hoy A través de nuestro Ventanal de Antioquia Permítanme por favor Un momento Para la publicidad Viajes Ventanal Que patrocina Este espacio Presenta sus Excursiones Una de ellas De los 19 destinos Que cubren Nacionales E internacionales 448 1526 Para que usted llame Ya mismo Le van a contestar Por nuestros productos Y servicios Amigos es el padre Carlos Yepes Invitado de honor Hoy a nuestro Ventanal de Antioquia A escasas horas Que llegue el santo Padre a nuestro país Que gracia especial Padre Carlos Podemos recibir Como colombianos Como anfitriones Contémosle un poco A la gente Que significa La palabra unción Y en que puede Beneficiarnos Independientemente A cada uno De los Católicos Que hoy nos ven En casa Los reyes Y los profetas En el antiguo Testamento Se llamaban Ungidos de Dios De hecho Es el señalado Por Dios El designado Y había la unción Directamente Con el aceite Consagrado Hoy cuando hablamos De un hombre Ungido Queremos significar De una manera Más amplia Un hombre Lleno de Dios Hoy se busca Profetas Más que Solo maestros El profeta Es el que tiene Experiencia De la vida nueva De Dios El maestro Es el que enseña Sobre Dios Ya lo decía En su momento El querido Papa Pablo VI La iglesia Escucha a sus maestros Pero cree en sus profetas Y hoy Nuestro mundo Tan globalizado Por los medios De comunicación Y por la cultura Digital Hoy quiere reconocer Personas Ungidas Que en su palabra En su mirada En sus gestos En su trato En su reflexión De la vida Más que teórica Conceptual Y abstracta Más vivencial Más cotidiana Nos hablen De nuevos caminos Para vivir mejor La fe Para vivir mejor La experiencia De Dios Para vivir mejor Y con más sentido En nuestra vida Habrán algunos Padres En casa Que accidentalmente Nos estén viendo En este momento Y que puedan decir Dentro de Su Falta de fe A mi en que me aporta Que venga el Papa A Colombia En que me aporta Que venga a Medellín Yo que puedo ganar Yo que puedo obtener Como poder hacer De esta visita Y de la palabra Del sumo pontífice Una herramienta De salvación Pero para no utilizar Una palabra Muy acartonada Una herramienta Para acercarnos A Dios La visita De Juan Pablo II El mundo hace 31 años Ciertamente Encontró Una población Colombiana En otro contexto Hoy reconocemos Un país Más secularizado Un país Con un mayor Panorama De variedad De religiones De religiones O de ofertas De fe Pero Más allá De hablarle Solamente al hombre Católico Tendremos que decir Que hoy por hoy Y hablo al ateo Al agnóstico Al cristiano No católico Al budista Al musulmán Al judío Hoy por hoy El papado Es una institución Reconocida mundialmente Como la conciencia Moral De la humanidad Los papas Del siglo XX Y especialmente Los del siglo XX Es una playa De luminarias De hombres De testimonio moral De estatura espiritual De grandeza humana Que han hecho De la institución Del papado De verdad Lo que llamó Lo que hoy se conoce En el mundo no creyente La conciencia Moral De la humanidad Después de los Estados Unidos De Norteamérica El estado En el mundo Con más relaciones Diplomáticas Es el Vaticano Y es que muchos gobiernos Del mundo entero Buscan entablar Relaciones diplomáticas Con la Santa Sede Porque eso Permítame la expresión Lo legitima moralmente Lo legitima éticamente De manera que Para un no creyente Frente a la pregunta tuya Yo no tengo una fe católica ¿Quién es el Papa? Es un líder ético En la humanidad Es un hombre Que pone el dedo En la llaga Es una persona Que iluminada Si tú quieres El creyente Por el Espíritu Santo El no creyente Por una sabiduría universal Es capaz de decir El camino del hombre Está más allá Del materialismo Más allá Del consumismo Más allá Del hedonismo En el que vivimos Los hombres y mujeres De la posmodernidad ¿Qué puede significar Padre? Ilústrenos usted La bendición Que muchos Vamos a recibir En los grandes Acontecimientos Y concentraciones Públicas Que tendrá El Papa Francisco En el país Porque nos ven En todo el país ¿Qué significa Esa bendición papal La famosa Urbi et Orbi Para los católicos? Bendición Urbi et Orbi Es una expresión latina Que dice La bendición A la ciudad Urbi et Orbi Y al mundo Se acostumbra siempre Después de la gran fiesta De la Navidad Y es simplemente La palabra bendición Viene del latín Bendice De decir bien Ser bendecidos Es recibir Todo lo mejor Que Dios puede entregar A la vida del ser humano En salud En prosperidad En esperanza En paz En libertad interior En amor En alegría En relaciones fraternas Ser bendecidos En definitivo Es un anhelo Universal E inconsciente De todo ser humano Queremos De alguna manera Recibir Toda la abundancia De vida Que el Señor Ha prometido En su evangelio Cuando nos ha dicho No creo que tenga Una vida precaria He venido para que tengan Vida Y la tengan en abundancia Yo quiero hacer Un paréntesis Padre Sobre acontecimientos Y circunstancias Que permanente Estamos disertando A través de nuestros programas Nuestros Momentos De motivación Católica A través de nuestros espacios Y es un tema Que yo sé Que el Papa Francisco Tocará Dentro de su visita Y es el tema Del perdón El gran La gran palabra Que significa El perdón Y es que el perdón Que está consagrado En la oración Que el mismo Padre El mismo Jesús Nos enseñó Hoy tiene dificultades Entre muchos Que Escuchamos A nuestro corazón Gritar No Cuando es la hora De perdonar El perdón Es el gran don De Dios Para uno mismo La gente Y el común De los hombres Nos equivocamos Cuando pensamos Que el perdón Es en atención A la otra persona A quien me ha ofendido Me ha lastimado No El perdón Es sobre todo Perdón Un don Un regalo Una gracia para mí Cuando yo perdono No soy libre Cuando yo perdono Tengo paz O recobro la paz Del corazón Cuando yo perdono Recupero la alegría De vivir Rompo las parálisis Y ataduras Emocionales Y mentales Espirituales Si se quiere Que me han encadenado Con ocasión De las heridas Que un ser querido Me ha causado Y digo que un ser querido Porque normalmente El perdón O el rencor Surge donde hubo Primero un gran amor Entonces Los grandes rencores En la vida Son Frente a personas Donde hubo Primero Grandes amores Hermanos Cónyuges Hijos Padres Y Cuando el Papa Anuncia un valor Tan evangélico Que no es una idea Política El tema de la paz Sino que es un valor Universal evangélico Hablamos Sobre todo De un regalo De Dios Para nosotros Yo siento Que en lo humano Está esta naturaleza Vindicativa Está esta Justicia Retributiva El mal Se responde Con mal El bien Se paga con bien El perdón Es sobre todo Una gracia de Dios Una mirada universal Noble Amplia Que no se lleva A mirar Que el otro No es mi enemigo Y que me paso En la vida Construyendo Adversarios mentales O emocionales Que me desgastan Me enferman Y me paralizan En el proyecto de vida Que Dios ha colocado Para mí ¿Qué hacemos Con el dolor Padre? Ese que nos queda Después de la agresión De la ofensa De la afrenta Del desplante Del abandono ¿Qué hacemos Con el dolor? ¿Cómo transformar Entonces el dolor Que queda Aun cuando queremos Perdonar? El dolor Es una experiencia Universal El hombre Nace Con dolor El parto Es doloroso Para la madre Y es doloroso Para la criatura El hombre vive Su experiencia Existencial Con dolor Hay momentos De gratificación Momentos De Lastimarse De duelos Personales Y el hombre Muchas veces Muere con la enfermedad Muere con dolor Hoy Nuestra mentalidad Un poco hedonista Quiere tener Pastillitas Para todo tipo De dolores De hecho Cuando no hay Pastillas Para el dolor Hoy busca El ser humano Autoaniquilarse En la llamada Mentalidad Eutanásica Disfrazada O mostrada De manera eufemística Como muerte digna Suicidio asistido No sé qué Pero es la incapacidad Del hombre Para hoy manejar Su dolor Esto es sintomático Tenemos que entender Que nuestro salvador Nuestro inspirador Murió con dolor Y que el dolor Tiene una dimensión Redentora El dolor Purifica el alma El dolor Nos hace crecer Es aprender A canalizar el dolor Y a saberlo llevar Que te puede quedar Un dolor Frente a la herida A la ofensa De una persona Es cierto Pero hay que aprender A sacar el mejor Partido de ese dolor Que él nos ayude A crecer humana Y espiritualmente Y que de alguna manera Ese dolor Ofrecido en fe Y con amor Sea un dolor Redentor Por la propia vida Y por la de los demás Es que hoy El ser humano Repito En esa mentalidad Narcisista Del placer Del supremo bienestar De la vida El ser humano Hoy se escandaliza Sale corriendo Frente al misterio Del dolor Y allí está En la vida De todo ser humano Sufre el pobre Pero sufre el rico Sufre el viejo Pero sufre el joven Sufre la soltera Pero sufre la casada Eso es parte De la vida Del ser humano Y hay que saberlo Canalizar Y sin entrar En un discurso Filosófico Es entender Del dolor Causado por una persona Aprendo a superarlo A sanarme Y a salir Fortalecido De esa experiencia De duelo Por contradicción O por heridas Con otro ser humano Normalmente un familiar No quisiéramos Que se acabara el programa Quisiéramos que el tiempo Se detuviera Disfruta uno tanto Cuando aprende Es el padre Carlos Yepes Invitado hoy A nuestro espacio Permítanme Un minutito corto Para la publicidad Una de las excursiones Viajes Ventanal Para la próxima Salida Puede usted llamarnos Al 448 1526 Es nuestro patrocinador Le van a contestar Con mucho gusto Pues amigos Se nos acaba el programa Y ha sido una verdadera Alegría Compartir con el padre Carlos Yepes Recuperado Bendito sea Dios De su dolencia Padre Propongámonos eso Estar Con más frecuencia En cercanía De los televidentes De Teleantioquia Que este Ventanal de Antioquia Sea una ventana Para dirigirnos Al país Para traer Su enseñanza Y su luz Que seguimos Como el buen pastor Al que nos agrada escuchar Con todo cariño Leonardo Cuando desees invitarme Y quisiera Antes de entrenar No sé si darle la bendición Por favor Padre Será un honor Para nosotros A todos los televidentes Ustedes Ustedes Allá en sus casas A través de una pantalla De televisión A través de un celular Si ven luego Este programa Por medios digitales Los invito Para que A pocas horas Como decía Nuestro amigo Que este día En esta noche En que ves este programa Que te conceda Su paz Que te abra el corazón Te llene de esperanza Y encuentres En esta visita Del Santo Padre El Papa Francisco Bendiciones Luz Sabiduría Y sanación interior Para tu vida En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén